Señor Cornejo, usted conoce a Plasencia. Sí. Muy bien. Plasencia, ¿trabajó o no en el despacho presidencial? Trabajó en Palacio de Gobierno. ¿Trabajó en Palacio? Sí, entre 2007 y 2008. Yo no era ministro todavía de Transporte, pero ahí está en su currículum, lo puedes averiguar. Yo sé, pues tengo el currículum, por eso estoy hablando hoy día con papelitos. Y por qué entonces el abogado de García miente. Yo creo que... A ver, te voy a dar mi hipótesis. Yo creo que el señor Medina ha hablado para tratar más bien de desviar la atención hacia Cornejo y de tal manera, de paso, bajar la llanta un poco a Cornejo en su candidatura a la Secretaría General. ¿En serio? Sí. Pero lo mete como mentiroso a García, porque García en la Comisión París sí reconoce que Plasencia ha trabajado con él. Mira lo que ha originado el señor Medina. O sea, Medina ha dicho que Alan García no lo conocían ni en pelea de perros. Y tú has leído la declaración del expresidente García en la Comisión... Sí, porque estamos investigando. Que además es textual de lo que dijo. Y además está en una comisión del Congreso, por Dios santo. El propio presidente García ha reconocido que sí trajo con Plasencia. Sí, Osvaldo Plasencia es un ingeniero, yo no tengo nada contra él y ojalá... ¿Es su hombre de confianza? No. Y, por cierto, hay un error en la información que dice... Plasencia... Perdón. Ah, perdón, 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 perdón. Menacho es el que fue... Sí, pero él no tiene nada que ver con este... Pero Jorge Luis Menacho es su hombre, confieso, ¿no? Él es el secretario, sí. Él fue el secretario. ¿Y qué hizo más Jorge Luis Menacho? Nada más. ¿Sólo fue su secretario? Nada más. Plasencia... No, luego ha sido gerente del departamento del Banco de la Nación. Bueno, él me acompaña desde el Banco de la Nación, me acompaña en... Ah, ¿desde cuándo lo acompaña, Menacho? Desde que fui funcionario público desde el Banco de la Nación. ¿Es su asesor? No, no, fue mi secretario general, en los tres sitios. En los tres sitios. Pero... Menacho, también hablan de Menacho como un posible enlace. No lo creo realmente. Yo como dije... ¿Qué pasa si Menacho está en la lista de la delación? Me sorprendería tremendamente y no lo creo. Pero cada quien en su momento tendrá que hacer su explicación o tendrá que deslindar. Pero aquí estamos hablando de Plasencia. Sí, pero también de Menacho. Bueno, pero primero terminemos con Plasencia. Plasencia es un ingeniero que estuvo trabajando en el MTC en la época de Toledo. Ya. O sea, en la época de Toledo, cuando el ministro Ortiz, el señor Plasencia, trabajaba y se desempeñaba, entiendo bien, en el Ministerio de Transportes. Entonces, cuando entra la ministra Zavala, el señor Plasencia sale de Transportes. Entiendo que va a trabajar un tiempo, no sé si adhonoren o pagado, al Ministerio del Interior, con el ministro Albacastro entonces. Y después se va a trabajar a Palacio de Gobierno para hacer lo que se dice en esa cita que tú has hecho. Es decir, para seguir los proyectos de inversión y ver qué se estaban haciendo rápidamente. ¿Designado por quién? Bueno, en este caso... Por usted. ¿A Palacio? ¿A Palacio no? Sí. ¿Yo? ¿No? Sí. ¿Cómo va a ser si...? No, a ver. Usted dice que Osvaldo Plasencia nunca... Estuvo entre el 2007 y el 2008 en Palacio de Gobierno. ¿Nunca fue su asesor? No. ¿De usted? Él entra, él viene al Ministerio de Transportes en 2009. Entiendo que julio del 2009. Sí, pero ¿fue o no su asesor? Porque yo tengo una resolución de transportes y comunicaciones... Porque lo nombra el director de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico. No. No, señor. La resolución número 058 del 2009, del 27 de enero del 2009... Cristina, la tienes... Si la podemos poner... Dice, artículo único. ¿Designar a don Osvaldo Duber Plasencia Contreras en el cargo de asesor del despacho ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sí. Hay dos categorías de asesores. Asesores personales... Ya, entonces si fuese asesor. No, personal no ha sido. Porque usted está firmando, Enrique Cornajo Ramírez. Sí, pero él entró al Ministerio de Transportes para trabajar en el tren eléctrico. Y tiene una explicación. Ah, pero entonces sí tuvo el cargo de asesor del despacho ministerial. Para poder trabajar en el tren eléctrico, no para asesorarme a mí. ¿No? ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación. La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico estaba hasta el año 2008 en el municipio de Lima. Sí. Y nosotros... Luego a él lo designaron director ejecutivo. Sí, claro. O sea, y él se encarga ahí, siendo director ejecutivo, de trabajar toda la parte operativa del tren. Ya, entonces Plasencia sí conoce a Alan García y sí lo conoce a usted. Sí, yo conozco a Plasencia en el 2009. Antes no. Antes no. Y Plasencia conoce hasta Toledo. Probablemente. O sea, no, claro. O sea, ha trabajado hasta el gobierno de Toledo. Probablemente. Ya. Y entonces, solo para terminar, José Luis Menacho, ¿su brazo de derecho? José Menacho es una persona que ha trabajado conmigo muy cercanamente en los temas operativos y administrativos de las instituciones en las que he estado. ¿Es verdad que Jorge Luis Menacho antes no tenía mucho dinero y ahora sí? No conozco sus propiedades ni su dinero, pero él mantiene una, digamos, vida absolutamente, que yo sepa, sin signos exteriores de riqueza. ¿Los apristas no dicen eso? Bueno, los apristas están hoy día... Los apristas lo odian a usted, ¿no? Sí. No quieren que sea así. No, pero los apristas no. La gran cantidad de militantes que vemos en la renovación, no. Algunos apristas que quieren mantener el poder y que quieren hacer que justamente se mantengan todas las situaciones que han llevado al partido a estar en tan lamentable situación política. Y entonces, Jorge Luis Menacho Pérez, para que nos quede aclarando toda la rama de funcionarios, fue su secretario general. Y si por A o B o Z motivos apareciera en alguna lista, usted estaría más que sorprendido. Mira, milagros. Yo he dicho que solo pongo las manos al fuego por mí. ¿No? Y no por Alan. ¿Solo por usted? Por mí. Ok. Ni por Menacho ni por nadie. Ni por mí. Y yo quiero que cada quien... Se defienda. Se defienda y venga y explique si es que tiene que explicarlo. Pero también creo que se deben cuidar las honras... Así es. Y tener mucho cuidado en dar nombres. Porque a veces, como he demostrado en el caso del señor Pari, se dicen barbaridades y luego eso qué. Yo estoy dando nombres de sus asesores principales. Sí, pero son, pero... Sí. La galleta. La galleta. Abriendo la galleta, usted vuelve a decirme mirándome a los ojos, porque el otro día fue por teléfono, que usted no ha recibido ningún soborno de Odebrecht. Mirándote a los ojos te digo, no he recibido ningún soborno, no he hecho ningún acto irregular y estoy muy satisfecho de haber hecho obras que hoy sirven a la gente. Si algún sinvergüenza hizo algo de lo que estamos imaginando, francamente, merece estar en la cárcel el doble del tiempo que sea lo necesario. Muy bien, señor Cordejo. Han escuchado a Enrique Cordejo. Vamos a ir a la respuesta de la encuesta mientras él abre su galleta. A ver qué dice. ¿Crees que la fiscalía actúa con celeridad en el caso Lavallato? Sí. ¿9%? No. ¿91%? No. Bueno, el fiscal Pablo Sánchez está más que invitado aquí al programa Todo Se Sabe para contarnos qué está haciendo en verdad. ¿Qué dice su galleta? Dice, las habilidades que has adquirido algún día serán de utilidad. Tal vez está pronosticando algo. Estamos acompañados de Enrique Cordejo, quien fuera ministro en la época en la que estos funcionarios recibieron los dineros indebidos de parte de Odebrecht, según confesión de Odebrecht, y por supuesto en un hecho que va a tener que ser contrastado por la justicia, pero es la razón por la cual ha sido detenido Edwin Lullo, la razón por la cual se persigue a Jorge Cuba. Muy buenas noches, señor Cornejo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y bueno, lo primero que hay que preguntarle, aunque sabemos la respuesta, es, ¿cómo es posible que usted no se diera cuenta de que estos señores estaban recibiendo dinero de Odebrecht para favorecerla en la entrega de la línea del metro? No, porque el que cobra una coima lo hace subletriciamente. No lo anuncia ni lo evidencia. Y este señor Cuba tenía todas las características técnicas, que lo demuestra su currículum, que está en un montón de entidades, y la verdad que yo de él tenía solamente las evidencias de su trabajo técnico. Nunca sospeché. No anuncian. Si hubiera tenido mínimo de sospecha, yo mismo lo hubiera denunciado. No anuncian que han recibido dinero, pero hay comportamientos que evidentemente deben llevar a sospecha. Este señor era viceministro de comunicaciones, y sin embargo se ofrece, según lo que se ha dicho, a colocar gente en los comités de adjudicación. ¿Cómo coloca gente en los comités de adjudicación sin que usted se dé cuenta? Y además lo hace, según la información que hemos leído todos, en 2008, cuando todavía el concurso no estaba en proceso. Entonces, hay varias preguntas que tienen que responder ellos. ¿Pero cómo coloca a la gente? Bueno, es que él no sé si puede colocar... En un proceso que todavía no es proceso. Claro, y que todavía ni siquiera se sabía el modo que iba a desarrollarse esa concesión o esa contratación. Entonces, es un poco sospechoso, y la verdad que esa respuesta no la tengo yo, la tiene el que está involucrado. Hay una precisión que se hace respecto de un viaje en el que está usted con el presidente Alan García y Jorge Barata de Odebrecht para inaugurar un tramo de 40 kilómetros en la interoceánica sur. Esto es el 19 de febrero del 2009. Por la noche, Alan García llama al Consejo de Ministros, de manera sorpresiva, porque no estaba en la agenda además, y ahí es que se aprueba el único punto en la agenda, este decreto de urgencia para encargar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de las obras del Metro de Lino. O sea, vienen de este viaje con Barata y con usted, y en la noche dan un gabinete sorpresivo y se aprueba esto. A ver, primero, el avión era el avión presidencial, y quien decide quién va en el avión presidencial es el presidente de la República. Uno es un invitado más en el avión del presidente. Y yo no recuerdo en ese viaje, y hemos hecho varios con diferentes empresas a inspeccionar o a inaugurar tramos, obras completas. Claro, pero después en la noche no se hace un gabinete especial para favorecerlo. Su picasa se hace por el viaje, ¿no? En el viaje yo no recuerdo ningún tema que se haya conversado sobre el tren, que además todavía ni siquiera, como he dicho hace un momento, estaba configurado en su proceso. En la noche hay un consejo para aprobar este dispositivo porque no tiene que ver con Barata ni con nada vinculado todavía a lo que iba a ser el concurso, sino con el señor Castañeda, que nos había estado por varias semanas, y eso es público y se puede documentar, postergando la decisión de que el municipio nos traslade la competencia del tren. Pero él lo aprueba el día siguiente. Claro, porque el día siguiente él tiene que sacar ya la sesión del pleno del municipio para convalidar el proceso, y a cambio de lo cual, recuerdo que Castañeda pidió que el MEF le pasara algunos recursos para las obras. Pero ¿nos quiere usted decir que Luis Castañeda le manejaba la agenda a Alan García? No, lo que quiero decir es que hay una coincidencia que genera su eficacia. Pero lo que nos está diciendo es más o menos como que Castañeda es el que empuja las cosas y que el presidente García hace un consejo de urgencia porque Castañeda lo quería. No, porque Castañeda había estado durante más de un mes diciendo no, 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 si no me dan dinero del MEF, yo no paso el tren al Poder Ejecutivo. Él no tenía, digamos, mayor interés en hacer el tren porque además no tenía los recursos. Entonces él encuentra una manera, bueno, digamos, justificada desde su punto de vista, para presionar al Ejecutivo que le pase dinero y se le pasó dinero para hacer obras. Y con eso dio el ok y obviamente al producirse la acción en el Ejecutivo, se produce la acción en el municipio y pasa el AT, Autoría Autónoma del Treneléctrico, al ámbito del Poder Ejecutivo. El señor Luyo lo que ha dado a entender es que él es una parte débil en este asunto y que en realidad hay otros involucrados, como que él hubiera sido simplemente un eslabón en la cadena de recepción de dinero. Lo que ha trascendido respecto a la forma en la que vive en una casa modesta y su apariencia tampoco es la de una persona que gasta mucho en lujos, hace que uno tienda a creerle. ¿No cree usted que pronto se va a saber que existen otros funcionarios vinculados? ¿No teme usted que aparezcan otros personajes vinculados cercanos a usted? Yo tengo la misma información que ustedes y que la que el público. Y si dicen que hay 8 millones, y lo dice el Ministerio Público, que tiene datos ciertos, ¿verdad? Con pruebas. Y faltan 5, obviamente o estas dos personas saben quiénes lo tienen o ellos mismos lo tienen y tendrán que decir quiénes son. ¿Usted no tiene ningún temor que lo involucren? En absoluto. ¿Por lo tanto no va a salir del país, no se va a mover? No solamente no voy a salir del país, sino que acepto cordialmente todas las invitaciones que me hacen. Hace 15 días que estoy hablando de este tema y soy el único que está hablando, no obstante que hay muchas obras, muchos gobiernos involucrados. Y eso deberá decir algo, ¿no? Bueno, es que los primeros detenidos son personas que han estado en su despacho. Sí, también eso. Bueno, yo creo que el Ministerio Público está haciendo una buena tarea. No quiero suspicacias de que, ¿por qué escogieron el tren eléctrico primero? Supongo porque tienen ya las hipótesis de investigación más completas, los datos, las pruebas. Pero estoy seguro que van a salir otros proyectos. Pero eso no viene al caso. El punto es que yo salgo a hablar porque estoy tranquilo, porque tengo la seguridad que la obra está bien hecha, tengo la seguridad que no hay sobrecostos en la obra y que la obra sea situada... ¿Y por qué tendrían que haber pagado entonces Coimas si la propuesta era tan buena, si la obra era tan buena? ¿Por qué desde el principio? Yo recuerdo que las partes que perdieron denunciaban que había habido irregularidades y que ni siquiera en el Ministerio habían querido evaluar las irregularidades. Eso fue en el tramo 2, no en el tramo 1 que está en cuestionamiento. Bueno, los dos, porque hay uno de los que está involucrado con el tramo 2. En su momento, efectivamente, en el tramo 2 hubo una denuncia que después finalmente no la continuaron, ni siquiera pusieron la carta fianza, que es lo que garantiza que la cuestión sea seria. Pero, volviendo al punto, la obra tiene para mí cinco razones para que estemos tranquilos los que hemos participado en su construcción. Primero, el costo por kilómetro en el tramo 1 sale 43 millones de dólares del valor liquidado. Y tramos de viaductos elevados en todo el mundo en los últimos 15 años, entre 60 y 70 millones de dólares. Está por debajo del promedio. Segundo, hay un error que están cometiendo incluso la Contraloría, que dice, como el valor de referencia era 455 millones de dólares, y este consorcio ganó con 410, y luego el monto liquidado, o sea, el expediente final, el estudio técnico, da 511. 511 menos 410 son 100 millones, ahí está la sobrevaloración. Falso. Los 410 es el monto de adjudicación, pero el monto referencial, 455, el monto de adjudicación, tiene que contemplar el expediente técnico que se hizo como consecuencia de la obra. Más allá de toda la matemática que nos pueda hacer para demostrarnos que el costo es el correcto, hay una verdad elemental, y es que... Se pagaron coimas. Exacto, y aquel que está dispuesto a pagar coimas es porque va a recibir más, no es porque esté dando generosas propinas para beneficiar al resto. Así que allí hay un dinero extra. Tiene que haber, pues. Entonces, no hay matemática... ¿Cómo lo recuperaron, dices tú? Lo tienen que haber recuperado en alguna parte. Lo que a mí me preocupa es que no hay... Hay un hueco, pues la obra no era tan tan perfecta. Yo entiendo la lógica, yo mismo la tengo, el público la tiene. La única respuesta la vamos a tener cuando hablen los detenidos. Y esa respuesta, de repente, nos va a sorprender, porque la obra como tal está, repito, bien hecha, con costos a precios unitarios, que es la forma más transparente. Pero en alguna otra parte se iba a recuperar. Si usted me dice que no se recupera ahí, en alguna otra parte se estaba recuperando, porque ninguna empresa se gasta los 700 millones. Además, ellos mismos han dicho que es porque han ganado mucho más. Estoy de acuerdo, y eso tendrán que decirlo los involucrados. Pero yo respondo por la obra, no respondo por la coima. La coima tendrán que explicarlo los que están involucrados en ese tema. ¿No teme usted que un funcionario aprista, ya nos ha dicho que no teme usted por usted mismo, pero ¿no teme usted que un funcionario aprista de mayor nivel vaya a aparecer en estos últimos días como involucrado o como acusado? Yo, por quien respondo, es por mí mismo. No tengo ninguna otra, digamos, seguridad en estas circunstancias. Yo tenía... ¿No teme que le digan rata a usted? No, no me siento aludido. Y yo la política la entiendo de otra forma. Creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. El expresidente García le anda diciendo ratas a mucho. Cada quien responde por sus palabras. Yo creo que uno tiene que actuar con severidad, pero con serenidad en este momento. Porque también... Y la enemistad que hay evidente ahora entre usted y otros personajes del partido aprista por el hecho de que usted está disputando el liderazgo de una institución política. Excelente ocasión para cargarse contra mí. Bueno, Mulder ya dijo que Enrique Cornejo le dará un paso al costado. Algunos que parecen hoy muy moralistas, en ocasiones en que han tenido que tomar decisiones similares, no han aplicado lo que predican. Así que yo diría que no tiren piedras arriba, que el techo está de vidrio. Ah, entonces nos está diciendo que le va a caer a otro. Probablemente, ¿no? Probablemente. Pero yo diría que hay que actuar con serenidad porque además hay mucha gente que es honesta y que de pronto ahora aparece también por las suspicacias metidas en este asunto. Yo creo que hay que respetar el trabajo del Ministerio Público que estaba muy criticado porque estaba muy lento, porque no había resultados. Y ahora, bueno, ya hay detenciones. Van a haber más seguramente. Yo confío que el Ministerio Público va a hacer su trabajo de acuerdo a la ley y estoy seguro que sabremos la verdad, caiga quien, caiga. Este Jorge de Cuba es una persona cercana a usted. O sea, es una persona que se sabía que en el Ministerio gozaba de su confianza. Porque era un buen técnico. Bueno. Porque era un profesional. Jorge Menacho, los dos cocos. O sea, son personas que, digamos, tenían cercanía con usted. En el mismo reportaje hemos visto que usted sale con Cuba al costado. Él formó parte del equipo que le ayudó el plan. Le agradece. También aparece en el plan Bicentenario. O sea, era un tipo cercano. O sea, el plan Bicentenario no lo dirige yo. Yo sé, pero no era una persona, pues, como ahora quiere hacer parecer Omar Guesada, que estaba al margen del partido, sino que participaba activamente y estaba dentro de las esferas de confianza. Yo no tengo ninguna crítica a su capacidad técnica, como otras instituciones donde seguramente pueden decir lo mismo. Pero yo no puedo dar fe de lo que hacía saliendo de la oficina y ahora sabemos que está involucrado en este partido. Pero era de su confianza, él. Sí, pero... Pero cómo... A ver, vamos a... ¿Qué papel jugó usted en la conformación de los comités que son los que dicen que terminaron favoreciendo a Odebrecht? Ninguno. Pero no se supone que el ministro tiene que... No, no se puede meter. La OCE tiene claramente criterios para ver quién puede presidir. El que preside tiene que ser uno del órgano técnico que tiene que ver con la licitación. Pero ¿quién designa a la persona que designa a los miembros del comité? La OCE determina el... digamos el... la conformación. Salen las personas y se designa por una resolución de secretaría del ministerio. Pero no tiene nada que ver... No solamente nada que ver. No se debe meter. Y no debe meterse. Nunca. Y yo no me metía. ¿No es cierto entonces que los cuadros los hizo el señor Menacho porque usted le dio la veña para hacer los cuadros de las personas que se iban a encargar de otorgar las licitaciones? A lo que la ley del OCE establece. No puede nadie antojadísamente decir vayan estas tres personas. No. Tiene que ser cada uno... Sin embargo, eso es lo que se supone que vendieron. Bueno, ahora entonces habrá que explicar... Entonces... Tendrán que explicar quienes dijeron eso. Si dijeron sabiendo que eso era cierto o se dieron, digamos, el lance para tener algún privilegio en este caso, que ya sabemos una coima, ¿no? Pero entonces todo esto que pasaba, que son actos de corrupción ya admitidos, son... Son hechos que ya no tienen ninguna... No tenemos que discutir. Así es. Pasaban en su ministerio y usted no se daba cuenta. O sea, eso es un reclamo, creo que, potente, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, a ver, en una oficina hay muchas personas. Uno es asesino en serie y no sabes. Porque su trabajo de asesino en serie es absolutamente en panadero. Usted tiene una cara de asesino en serie. Sí. Voy a decir asesino en serio de varios que me están atacando ahora, aprovechando esta situación. Bueno, gracias por haber estado aquí, señor Conrejo. Y bueno, es importante que usted, por lo menos, esté aquí dando la cara. Eso dice mucho también. Y lo estoy haciendo desde el principio. Cuando apenas salieron las noticias. Y antes de ayer, cuando salió la noticia, inmediatamente llamé al medio, que fue el primero que lo sacó. Yo estoy aquí y, ¿sabes qué? Espero que me puedan entrevistar. Cuando se tenga toda la información, todos los nombres y podamos decir, efectivamente, señor Conrejo, usted no estaba ahí. Vamos a invitarlo desde ya y va a ser un gusto poder escuchar a una persona que se puede defender con hechos. Lamentablemente, en estos momentos, todos están bajo sospecha. Le agradecemos que haya estado aquí. Gracias por la invitación.